No te pongas mal, no te pongas mal, no te pongas mal, empieza el mes de agosto también, ¿no te pones feliz? ¿Eh? ¿Sí? ¡Ay! Se arregla el pelo, se arregla el pelo. ¿Qué pasó con el pelo? No sé, no es bueno nada. ¡Ay! Hacemos comentarios. ¿Cómo les va, chicos y chicas? Bienvenidos, bienvenidas al aula de primer grado, el aula más grande del país, del cosmos, del universo. ¿Cómo están? ¿Tienen ganas de arrancar la clase y no digan nada? Sí, yo sé que sí. ¿Sí o no? Ah, sí. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Se están despabilando. Bueno, ahí nos vamos despertando. Ya tenemos todo listo. Tenemos todo listo. Bueno, sí, seguimos en esta modalidad porque en algunos lugares del país todavía estamos en cuarentena y nos tenemos que seguir cuidando. ¿Cuáles son las recomendaciones que no debemos olvidar? Ya va puerta, ya va. Ya va la puerta porque tenemos que no salir, quedarnos en casa todo lo posible. Si salimos, no juntarnos de mucho. Ahí está. Usar tapabocas. Usar tapabocas. Es tornudar en el pie y el codo. Y lo más importante de todo, lavarnos mucho las manos. Ahí está. ¿Puede ser que yo haya escuchado que sonaba la puerta? ¡Ahora sí! ¡Ahí llega, ahí llega! ¿Será la señora Nuria? Espera, no me voy a ilusionar porque todas las vacaciones estuve pensando que era la señora Nuria y no era la señora Nuria. Así que voy a ir a abrir la puerta relajada, como si nada. Bueno, con ustedes. La maestra más esperada del aula de primer grado, llegó la señora Nuria. Abri la puerta, la vía a ella y estaba oscuro, era noche. ¡Muera, muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, muera, muera! Ya entraste, ya bailaste, ya pasó, ahí está, listo. Bueno, ¿cómo estuvo tu receso, Nuria? Muy bien, los extrañé un montón, pero también la pasé muy linda en las vacaciones. Me imagino que no te habrás perdido en ningún programa. Ningún programa. Me vi todo, hice la foto con la frazada, la foto de superhéroa. Ahí está bien. ¿Viste la parte donde hicimos un programa dedicado de dinosaurios? No. ¿Y otro que jugábamos con nieve? Ese no lo vi. Ay, me perdió un montón de programas. No, vi unos que hicieron una nave espacial. Bien. Con unos robos que funcionó, que voló, que voló lejísimos. Uno de... Ay, mirá, todo se acuerda. Para mí, uno, que hay una persona nueva que viene de visita. Aurora. La doctora Buendía. Buendía. Sí, sí, sí. La eminencia. Muchos personajes están viniendo al aula. La quiero conocer, me encantó, la quiero conocer. Yo también. Aparte, no entendí nada de eso de que ya se ganchó. Sí, algo me contó de mí. Yo creo que la doctora Buendía le quería hacer gancho a George con Luria. Algo así. ¿Qué gancho? Los jóvenes, ¿qué gancho? Como que quiere ver si... A ver si vos le das cabida a George. A George. Bueno. Si George te invitara a tomar un helado. Yo creo que George no tiene posibilidad. No tiene chance. No, no tiene posibilidad. Dijo que iba a ir a la peluquería, que se iba a planchar el pelo. Pero bueno. Ah, como Emi, ahora que abrieron las peluquerías acá en la ciudad, se puede... Bueno, vamos a ver las fotos del fin de ver qué estuvimos haciendo. A ver. Bueno, yo estuve abajo de la palmera. Como lo pueden ver, el sábado fue el día de la Pachamama. Y se me ocurrió sacar esta foto con una oreja de elefante. La naturaleza. Que es una de las plantas que hay en casa y que sacó esa hoja nueva. Qué bueno. Así yo... Y yo puse mi cabeza como para que entiendan la dimensión. En la pequeña selva que hay en mi hogar. Día de la Pachamama. Día de la Pachamama. Me acordé mucho de... Algún día estuve en el Día de la Pachamama en Jujuy. Y cómo celebran ahí el Día de la Pachamama en todo el norte del país. Una celebración que se hace en familia. Se hace en el patio o en los frentes de las casas. Que hacen ofrendas a la Pachamama y celebran y comparten un momento. Me acordé mucho de eso. Así es. Es verdad. Qué lindo. Bueno. Celebraste. A ver. ¿Qué otra foto tenemos? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo, Maga? Acá estoy lijando una mesita. Maga no cambió nada en estas vacaciones. Tengo todas mis herramientas. Aproveché el fin de semana como loca. Lijé primero y después pinté. Te sentías poderosa con la lijadora. Poderosísima con la lijadora. Y acá pinté. ¡Ay, qué linda que te va a quedar! ¿Y ahora terminaste? Me falta una mano y el barniz. Hermosa. Tenía que esperar secado. Me encanta. Es una mesa para mi estudio. Maga, no para, ¿eh? No para de producir. No, no, no. No para. Y Nuria, a ver qué hizo. Nuria, a ver. Yo me estuve preparando para volver. Ah, está planchando el guardapolvo. Se ve que le gusta mucho. Me encanta planchar a Nuria. Me encanta planchar. A mí me encanta planchar. No, no, no. La cara de Nuria es planchar. Concentrada. Y es que me requiere cierta concentración. No, estuve preparando los cuentos, los guardapolvos, buscando las cosas para traer para hoy. Todo el día de ayer fue prepararme para volver. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y hacemos una foto. Hacemos una foto del reencuentro, una foto con todos los chicos y las chicas que están del otro lado. Nos ponemos juntos. Pueden elegir elementos para comenzar las clases. Exacto. El guardapolvo, un cuaderno, no sé, un lápiz que les guste. La mochila. La mochila, la regla. Y recuerden, nos mandan la foto por Instagram. Ponen arroba canalpacapaca, arroba seguimos educando en una cuenta pública, porque está en la TV pública. Así es. Y ya enseguida vamos a conocer a todos los chicos y las chicas que están del otro lado queriendo arrancar las clases luego de las vacaciones de invierno. Bueno, vamos. Vamos con la foto. Tenemos cartel. Ay, qué lindo. Bienvenidos. Mirá. Bien. Ahí está. Agarramos así. Perfecto. Bien. Le damos la bienvenida a todas las chicas y las chicas de primero a las clases. Bien. Ahí está. Bien. Se prepararon. Los adultos tienen que poner la cámara, ¿eh? Que estamos con Nuria. Vamos abajo así nos queda tan topada, Nuria. A la una. A la dos. Y a las tres. No sé qué cara poner. Ya te quedó esa. Ahí está. Salí bárbaro. ¿Qué pasó con esta foto? Bueno, bien. Linda foto. Está bien. A mí me gusta poner morisquetas. Y a los chicos y las chicas también. A partir de ahora, los chicos y las chicas, ¿viste? Salí bien en la foto, no hacen. No. Y ponen caras. Me gusta. Bueno, vamos con la clásica pregunta. Ay, sí. Hagámosla juntos. A la una. A las dos. A las tres. ¿Qué vamos a hacer hoy, maestra Nuria? Ay, muy extrañada esa pregunta. Bueno, vamos a empezar a trabajar de a poquito en esta semana. Y como los chicos y las chicas de primer grado, fueron poquitos días a la escuela presencial, ¿sí? En estos días vamos a empezar a ver qué cosas se hacen en la escuela cuando vamos a la escuela, ¿sí? Bien. Y una de las cosas que se hacen es jugar en el recreo. Así que vamos a hacer muchos juegos de recreo. Muy bueno. También vamos a hacer un juego en matemática para volver a pensar algunas cosas que hicimos en la primera parte del año y recordar para poder seguir aprendiendo otras nuevas. Y también es lunes y viene la señor Vir a la clase de Educación Física que creo que tenemos materiales para pedirle a los chicos que vayan preparando. Sí, tenemos, a ver, vamos a ver, preparamos unos materiales para la clase de Educación Física y son los siguientes. Ah, bueno, listo, me están diciendo que es soga, nada más. Ah, una soga. Vamos a saltar a la soga. Soga o algo para saltar. Ah, vamos a saltar la soga. Ahí está. ¿Y algo más tenemos que preparar? Sí. Algunos chicos y algunas chicas de primero ya lo tienen preparado de antes porque en matemática vamos a jugar con unas cartas del 1 al 50. Si ya las hicieron cuando jugábamos hace mucho, las buscan. Y si no, las pueden preparar. Cartitas de cartulina del 1 al 50. De papel, de lo que tengan. De papel, de lo que tengan. Recortamos y para jugar. Para jugar. Bueno, perfecto. Nos vamos preparando ahí en casa. Ya nos van llegando las fotos mientras nos vamos a un pequeño recreo. ¿Qué vamos a ver? Pequenísimo. Ah, ¿seguimos acá? Ah, yo ya me iba al corte. No, bueno, perfecto. Estoy con las vacaciones de invierno todavía. Pequenísimo, perfecto. Entonces podemos empezar con el primer tema del primer día de la vuelta a las clases. Un recreo. Bueno, empecemos entonces a hablar de qué cosas se hacen en las escuelas cuando vamos a la escuela. Por eso, vamos a la escuela. No, al recreo. Ah, no, vamos a hablar del recreo. Sí, me estamos de la escuela. Ya no estaba acostumbrada. Nos quedamos acá hablando de la escuela, pero vamos a hablar. En la escuela hay momentos para aprender y para estudiar y hay momentos de recreo. Sí. ¿Y cómo son los recreos en las escuelas? ¿Ustedes se acuerdan de cuando fueron a la escuela? ¿Cómo era el recreo? ¿Qué juegos se hacían en el recreo? Sí, claro. Nosotros jugábamos, armábamos una pelota de papel y jugábamos. O con una chapita, a la pelota. A la pelota. Sí, mi colegio, bueno, es un colegio enorme, tenía un patio gigante, un jardín hermoso, trepábamos a los árboles, ¿qué más? Jugábamos a la mancha, por ejemplo. La mancha es un clásico. Sí. Ahí en esa foto me parece que están jugando a carrera. Una carrera, ¿no? Una carrera, parece. Carrerita. Carrerita. Cigarrillo 43. Ah, cigarrillo 43. Ahí están haciendo una ronda. Ahí hay una ronda. Y el juego de la hoca. El juego de la hoca, el de lasma. Pensar, E-A-E-A-O, es muy divertido, sí, 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 es muy aburrido. No, no, no. E-A-E-A-O, un, dos, tres. Divertido. Es E-A-E-A-O. Yo me puse a jugar. Ahí descubrimos la pasión. Ese, para, el juego de la hoca, que es con las manos, no se puede jugar ahora. Lo puedo jugar al aire. Sí, si jugás en el aire, hay que reinventarlo con distanciamiento. Por ahora no se puede jugar a ese. Inventemos después, más tarde, un juego de la hoca con distanciamiento. Bueno, lo inventamos, lo inventamos. Al elástico. Al elástico, bien. Al elástico. Saltar a la soga. La payana. Bien. La bolita. El cuadrado. El triángulo. Saltar en un pie. Carrerita. A la mancha, dijimos, sí. La mancha. A la escondida. Sí, dijimos. A la escondida. Podemos jugar a la escondida. ¿Ahora? Dale, yo cuento. No, yo cuento, yo cuento. Dale. Cuento acá. Dale. Bueno, cuento hasta 10. Se rebuen el lugar para esconderse. Ah, bueno, bueno, cuento acá. Dale, así. Va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Punto y coma. El que no se escondió, sembró. Me escuché mucho ruido. Alguien se cayó. Me doy vuelta, ¿eh? Vaya. ¿Dónde están? Se fueron re lejos. Ganó. Piedra libre, Emi, detrás de la puerta. ¡No, no puede ser! Te vi, te vi. Y Magalí, ¿dónde está? Ayúdame. Ay, yo la quería asustar. Maga se fue del estudio. A ver, atrás de la E. Se fue del estudio, Maga. Pero no valía irse. Bueno, por fin. Bueno. Nos quedamos. Quedamos nosotros dos solos. Perfecto. El show de Nuria y Emi. No vale, vas a honrar la boca. Quedas libre, Maga. Quedas libre, Maga. Tenías que seguir buscándome. Haz cualquiera. Buenísimo. Bueno. ¿Dónde estás, Maga? Acá. ¿A dónde se pica? No, era acá. Ah, bueno. Era imaginaria. Era imaginaria la pica. También se inventan juegos, ¿no? A veces como. Sí, sí. Bueno, vamos a jugar a la nave espacial y nos subíamos arriba de una mesa. O jugábamos a programas de televisión que mirábamos en esa época. O a la casita. Que no voy a decir ninguno. Yo te voy a contar un juego que mis amigas de la primaria se tienen que acordar de este juego. ¿A qué jugaban? Nosotros llevábamos, era todo un despliegue, jugábamos en la terraza del colegio, llevábamos paraguas, paraguas, lona, muñecas, canastas. Y jugábamos a la playa. ¿Qué producía? ¿A la playa? A la playa. Poníamos los paraguas en el piso, la lona y nos tirábamos a tomar sol, que no había tampoco. Aparte me imagino en invierno jugando a la playa. ¡Qué lindo está! Y nos encantaba jugar a la playa. Bien. Porque en los recreos también podés inventar juegos. Claro que sí. Es más, podríamos armar nuestra colección de la semana que tenga que ver con juegos. Juegos que se juegan en el recreo y juegos que se pueden inventar. ¡Qué bueno! Y vamos a armar una colección de juegos para que todos los chicos y las chicas tengan un montón de juegos para jugar. Bien, entonces, juguemos, hagamos, empecemos nuestra colección con cinco juegos que nosotros ya pensamos. Sí, que tenemos las figuritas. Latte y Nola. Bien. Arrimadita. Arrimadita, que es que también con la figurita. Con la figurita de tirar la figurita y que se vaya a... Arrimadita, a las canicas o a la bolita, al elástico, a la escondida que recién jugamos y la mancha. Y a la mancha. Y si nos... Jugamos al rinoceronte, que se trata de... Y vos decís que vamos a llegar a cien juegos. Sí. No sé si hoy, pero en la semana sí. Perfecto. Bueno, ahora sí, ahora sí, nos vamos a un recreo. A ver, a ver, no escucho, no escucho. Sí, nos vamos a un recreo. ¡Ahí está! ¡A lo extrañaba, a lo extrañaba! ¡Volvió el timbre! Pará. En casa vayan pensando, a ver si recuerdan qué cosas señalaban las escuelas de ustedes para irse al recreo. Acá tenemos el timbre, pero por ahí había campana. Sí, en la escuela de Maga había una oveja. No, no, en mi escuela había campana. ¿En la escuela de granja? O a veces si la oveja era una gallina. Pero claro, podría ser el gallo, el gallo a la mañana. Y a ver si se acuerdan también cuántos recreos hay en la escuela que va cada uno. Todo eso. ¿Sí? ¿Qué indicaba el recreo y cuántos recreos había? Exacto. Perfecto. Nos vamos cantando y bailando con cuanticuénticos y enseguida volvemos. ¡Recreo! ¿Por qué nadie me comprende cuando me agarra la chinche? No saben que mis problemas son tan terribles. Me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche. Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas. No quiero salir de casa con tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro de la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. La chincha se fue volando, que sí, santo, 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 Y es para tanto Sí que es para tanto Y es chinche de verdad Muy de verdad Porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche No saben que mis problemas son tan terribles Me dicen que no exagere creyendo que hago perrinche Me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas No quiero salir de casa con tanta ropa Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan El buzo me queda corto y hay más problemas No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea De pronto una musiquita empezó a sonar adentro De la cabeza a los pies De los pies a todo el cuerpo La chinche se fue volando ¡Que sí! ¡Santo Remedio! Santo, santo Remedio se cura cantando Santo, santo Remedio se cura bailando Santo, santo, remedio, se cura cantando Santo, santo, remedio, se cura bailando ¿Qué pasa que no se escuchan? Santo, remedio, y ahora les toca a ustedes Santo, remedio, más lindo lo canta Lola Mejor vamos por los chicos Santo, remedio Santo, santo, remedio, se cura cantando Santo, santo, remedio, se cura bailando Santo, santo, remedio, se cura cantando Santo, santo, remedio, se cura bailando Santo, santo, remedio, se cura cantando Santo, santo remedio, se cura bailando Santo, santo remedio, se cura cantando Santo, santo remedio, se cura bailando y ya llegaron las fotos, soy Tommy que también se cortó el pelo, de Ciudadela que buen corte, hoy es mi cumple, Martina cumpla 7 que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Martina, que los cumpla feliz con las manos en la masa, felicidades llegó Nuria, empezaron las clases y Enzo ya está listo Hola Enzo Tiene todo listo, eh Muy bien Me gusta ese escritorio Amelia, lista para las clases, todos están con sus cuadernos muchas ganas de hacer dibujos De paso, mientras miramos las fotos les voy a mandar un beso muy especial a Ciro, que está enfermucho, así se recupera que siempre mira las clases de primero Beso grande, Ciro Alegra y León, bienvenida Nuria Gracias, bienvenidos a ustedes también Ayer cumplí 7, dice Matías Feliz cumple Matías Feliz cumple Felicidades Katy de cuarto Ay, ¿qué tiene? La tijera lista Ah, la tijera, muy bien, preparadísima Simona Feliz cumple a mi abu Lili Y bienvenida Nuria Feliz cumple para Lili Mirella, lápiz en mano Lista para empezar las clases Desde Bariloche Todo preparado Bienvenida Nuria Isa de caballito, fan de Emi Maga y Nuria Claro que sí A clases Mateo y Luca Listo También, cuaderno listo Mía de Chascomús Feliz por la vuelta de la señora Nuria Los quiero Se complica como está chiquita la letra Ailén Sí, volvió Nuria Hola Ailén Extrañaban a Nuria Sí Yo extrañaba también Luna Mirá, señor Nuria, qué lindo verte, dice Tiene la mochi Y me encanta verlos allá listos para empezar Luna de Zárate También lista Todos con sus Útiles Con tus útiles, su cuaderno Ay, mirá, mirá Tupac Mirá, mirá Qué hermoso Cómo festejo el día de la Pacha Mama Tupac Ves que hacen un pozo Y ahí en la tierra van tirando las ofrendas Le hacen ofrendas a la tierra, tal cual Exacto ¿Y vos hiciste eso, Emi? Es para la Pacha y para mí No, yo no lo hice esta vez Ah, ah Lester Porque no tengo tierra ahí Tengo plantelos de macera De vuelta con toda la energía Lester Lester Nunca falta Lester, eh Con el pijama y el cuaderno Perfecto Hola, amigos Soy Nuria, se extrañé mucho Soy Alma Hola, Alma Ay, qué hermosa Mirá, tiene la mochi Bueno, sigamos jugando el juego Que estábamos jugando en el recreo Dale A ver Cigarrillo 43 Ay, esa foto Esa morisqueta Bueno, ¿están preparados? Listo Más atrás, más atrás, más atrás Bueno, bueno Más atrás, más atrás, más atrás Listo, eh Uno, dos, tres Cigarrillo 43 Ya pasé de largo ¡No! ¡Es un montón! ¡Gané! ¡Gané! No había que moverte Hay que hacerlo rápido Va de nuevo, va de nuevo De vuelta Más atrás Va Listo Ya Un, dos, tres Cigarrillo 43 Un, dos, tres Cigarrillo 43 Ya no puede, ya no puede seguir Ya no puede seguir Un, dos, tres Cigarrillo 43 Chegue Ya está Listo Muy bien Bueno Hay que decirlo rápido Sí Yo estaba diciendo todo Uno, dos, dos, tres No No Era muy rápido Hay que hacerlo rápido Bueno, nos llegaron un montón de fotos Vamos a tratar de en el programa ver todas las fotos Si no, seguimos viendo mañana Pero vamos a ir viéndolas Vamos a verlas Bueno, seguimos con el tema recreo Muy bien, habíamos preguntado antes de irnos al recreo Sí Si se acuerdan cuántos recreos hay en la escuela de ustedes Cuánto dura el recreo ¿Dónde hacen el recreo? Claro En un patio En la terraza Tienen un pasto o no O un patio de baldosa Los días de lluvia a veces el recreo es en el aula A veces adentro, es verdad Los días de lluvia Es cierto Bueno Y en muchas escuelas Por ejemplo Los chicos que van un turno a la escuela A la mañana o a la tarde En general tienen dos o tres recreos Ajá Que duran entre 10 y 15 minutos En general hay un recreo largo Y otros recreos cortitos Pero por ahí hay chicos que van todo el día a la escuela Yo iba todo el día a la escuela O sea, todo el día, yo también iba todo el día Yo no, media jornada Y al mediodía tenía un recreo muy largo Que se podía almorzar Eso Y entonces los que van a la escuela todo el día Hay un recreo largo al mediodía Sí Para almorzar y después para jugar Sí, claro Porque también algunos chicos que van todo el día a la escuela Se van a comer a la casa y vuelven Sí Entonces en ese rato Los que se quedan a comer a la escuela Tienen recreo ¿Sí? Bien, entonces Tenemos recreos cortitos Recreos más largos Recreos al mediodía Recreos a la mañana Recreos a la tarde Recreos que cambian si llueve Si no llueve Si hace frío Si no hace frío Y ahora en pandemia Los que están teniendo clases por Zoom O por videollamada ¿Tienen recreo? Ah, no lo había pensado Claro Hay que tener recreo Yo con mis alumnos hacemos recreo Por ejemplo, ponemos en el Zoom Sí Una hoja blanca y todos dibujan en el recreo Es un rato que todos dibujan Se arman todos un dibujo arriba del otro Y hay que borrar todo y empezar de nuevo Porque somos muchos y todos dibujando al mismo tiempo Por ejemplo Y bueno, entonces en los recreos podemos jugar a lo que queremos ¿Sí? ¿Al cigarrillo 43? Sí ¿Qué dijimos? A la escondida A la escondida, a la mancha A la mancha, a la soga, al elástico A las figuritas A cambiar stickers Sí Los chicos vayan pensando cómo son También le pueden preguntar a los papás, a las mamás, a los adultos que están en casa O a los hermanos que ya fueron a la escuela Claro Cómo eran los recreos Que les cuenten cosas de qué se hace en el recreo En el tiempo del recreo Porque al principio, en primer grado, es divertido porque los chicos no saben qué hacer en el recreo Y después cuando empiezan a pensar qué hacer en el recreo Se les acaba súper rápido Porque el recreo se dura 10, 15 minutos Por ahí empezaron a pensar el juego Armar todo el juego Y cuando ya dicen, bueno, vamos a jugar a tal cosa Yo hago de tal, yo hago de tal Se les terminó el recreo Ay, sí, iba a decir Yo cuando jugaba en la escuela nos pasaba un montón Los recreos más cortos vos querías planear todo Cuando lo tenías todo terminado, todo organizado para jugar Sonaba la campana Y había que volver al aula Nosotros teníamos, eran como modas de juegos Había meses que jugábamos a la bolita Meses que jugábamos a la pelota Meses que jugábamos a la escondida Era como que ya sabíamos a qué íbamos a jugar Ah, sí Y hay algunas escuelas que se puede llevar juguetes Otras escuelas que tienen como norma que no se puede llevar juguete, por ejemplo Pero en muchas escuelas, sí Los chicos en el recreo sacan sus juguetes O llevan el álbum de figuritas O los muñequitos Y comparten los juguetes También se puede jugar con juguetes en el recreo Ahí tenemos algunos recreos De distintas escuelas En distintos lugares Bien, y vamos a ver un video De un recreo de las escuelas Y enseguida volvemos De un recreo de las escuelas Y enseguida volvemos De un recreo de las escuelas Y enseguida volvemos Bueno y aquí estamos de nuevo Vamos a repasar matemáticas Yo ya preparé mi cuaderno, tengo todo para anotar Por las dudas No hay que anotar nada No hay que anotar No, 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 vamos a jugar Y con este juego que ya jugamos En la primera parte del año Vamos a recordar No tengo mi momento para sentarme Bueno, ahí hay uno Tenés todo un momento ahí para sentarme Vamos a recordar algunas cosas que estuvimos trabajando En la primera parte del año Sobre los números ¿Sí? Vamos a jugar, ¿se acuerdan al ganar la carta más alta? Sí Es como arrodillado Vamos rodillas, ustedes pueden Arrodillados es lo mejor Bueno, tenemos las cartas del 1 al 50 Las voy a mezclar porque están muy ordenadas Así que las voy a mezclar En casa, los chicos y las chicas si ya tienen Sus cartas del 1 al 50 Pueden jugar y si no, nos acompañan acá Jugando un par de vueltas con nosotros Luego pueden agarrar un mazo de cartas común Y jugar con esos números que hay Jugar con los números de las cartas comunes Claro que sí Entonces vamos a comparar números en este juego Muy bien A ver, ¿puedo mezclar? Bueno, está bien Es que son muy grandes para mezclar Te veo Hacemos así Ay, a mí no me sale eso No sé si con estas cartas va a salir Aparte la baraja No, no sale No sale En un recreo de cuarto grado Me trataron de enseñar a hacer eso Pero no me salió Bueno, ahí va Ahora, ahora Esto me gusta hacer A ordenarlo Qué lindos colores Está complicado Vamos a repartir Igual las reparto así Claro Va Va, tienen que tener igual cantidad cada uno Muy bien Repartimos Ahí va Son un montón Son un montón Y son 50 Ahí está Pingui ¡Ah! Repartiendo Ya se terminan Y empezamos Repasemos el juego Bueno Sacan los dos jugadores al mismo tiempo Sí La carta Y gana la más alta Ahí está Y se la lleva el compañero Ahí estamos Y vamos armando un mazo aparte Bien Gana Maga Gana Maga Como siempre A la una A las dos Y a las tres ¡Ah! Esperá, espera, espera ¿Cuál ganó? ¿Quién ganó? ¿Se ve ahí? A ver, a ver Esta es la mía Esta es la de Maga Señalan en casa Se viene ahora A empezar a señalar en el pizarrón Nos pueden mandar las fotos ¿Cuál es? ¿Esta? ¿O esta? Acuérdense Que habíamos charlado De que para comparar números Y ver cuál era más grande Nos podíamos fijar en el número de adelante Si el número de adelante era más grande Ya era más grande esa carta Sí, ganó Emi Muy bien Vamos de nuevo A la una A la una A la una Ahí estamos repasando Ahí estamos Ahí está Uy, acá Les voy a mostrar las que salieron Tenemos un problema Opa Son parecidos los números Bien, vamos Uno, dos y Arranqué con todas las clases Arranqué con todas las clases Los chicos señalan Ahí está Esa es la de Emi El 33 Le gana el 21 Otra vez Va Va Está parejo Está parejo Dijimos que había que mirar el de adelante Y acá Y ahora son iguales ¿Cómo hacemos? Son iguales los de adelante ¿Se acuerdan? Entonces cuando el de adelante era igual Podíamos mirar el de atrás Entonces acá tenemos Las dos empiezan con cuatro Pero esta termina con Esta Termina con el nueve Sí, entonces gana el 49 ¿El 49? ¿De quién era? De Maga Listo, ya Listo, ya Este es fácil Fácil Ahí, para que nos mostramos Ahí va Gana Maga Muy bien El 42 Listo, ya Opa Uy, mirá Uy, acá y acá ¿Cuál gana? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Saquen foto, eh De lo que están señalando ¿Quién gana acá? Sí, muy bien El 48 gana Evi Pero por uno Por uno Por uno solo Ay, no sé cuál gana acá Ah, este es fácil Acá además es fácil Porque se acuerdan Que habíamos dicho Que además El que tenía más números Más cifras Ganaba O sea que el 12 Le gana al 7 Gana Maga Perfecto Vamos Listo ya Opa Otra vez empieza con el mismo número El mismo número Pero hay que ir al que sigue Hay que mirar al que sigue Entonces Si gana el 17 Gana Maga otra vez Bien, última vuelta Última Listo, ya Listo, ya A ver Entonces acá teníamos Ah, este es más grande Porque tiene más números ¿Cuántas cartas ganaste? A ver, voy a contar Cada uno cuente cuántas Una, dos, tres Ocho cartas Diez Ah, no, Emi Inesperadamente Inesperadamente No sé qué va a pasar En esta segunda mitad del año Si arranca ganando Emi Puede ser Puede ser ¿Por qué no? Entonces en casa Si quieren se hacen un mazo De cartas del 1 al 50 Para jugar Y si no juegan Con las cartas comunes Con los números Lo que pasa es que son números Más chiquitos Y nosotros ya habíamos Conocido un montón de números ¿Sí? ¿Y en qué otros lugares había números Que estuvimos trabajando En la primera parte del año? Control remoto En el control remoto Bien Calendario En el calendario Vimos un montón de veces El calendario Y ahora estamos empezando Un mes nuevo ¿Sí? Estamos empezando agosto Estamos recién empezando La primera semana de agosto Así que podemos ver El calendario de agosto ¿Calendario? ¿Sí? Tenemos el calendario de agosto Por ahí No, todavía no lo tenemos Pero el calendario de agosto Un mes largo Y es el 31 Y tenemos 31 Un feriado Que es el 17 de agosto Tenemos un feriado Ahora lo vamos a buscar Ahí tenemos el calendario Que se conmemora la muerte De San Martín Ahí llegó el calendario Y los amigos nos pueden decir Sus cumpleaños ¿Dónde está? Sí, ahí teníamos Un par de cumpleaños Bueno, tenemos entonces El calendario de agosto Lo primero que vemos allá Es un número grande Grande, grande ¿Qué indica ese número? El año Ahí arriba Bien, el año El 2020 Tenemos un número ahí muy grande Y después tenemos Este pizarrón te queda enorme Es gigante ¿Qué pasó acá? Y tenemos entonces Todos los números del mes Que van desde el 1 de agosto Desde el 1 Hasta el 31 31 días Entonces tiene agosto Y el día de hoy ¿Qué es? ¿Qué día es hoy? Hoy es 3 Es 3 ¿Qué cae? Ahí está Lunes Ahí tenemos el 3 de agosto Y Emi había dicho Que el 17 Era un feriado Ahí abajo A ver ¿Qué cae el 17? Yo no lo veo acá Lunes También cae el lunes Lunes Ahí está el 17 ¿Y qué otra fecha? ¿Saben que tenemos un cumpleaños de acá? En agosto Tuvimos Tuvimos Ya pasó Ayer 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 Domingo 2 El 2 de agosto Ahí cumpleaños de sopa Sopa Con saltito Con saltito Muy bien Y recién mandó una amiga Que cumplía hoy Martina Martina La tendríamos que poner En el 3 de agosto Y también un amigo Que cumplió ayer Ayer Ahí Muy bien Domingo 2 El domingo 2 Los chicos que cumplen años En agosto Nos pueden mandar Para que busquemos en el calendario Donde está su cumpleaños Tenemos el 1 de agosto La Pachamama Ahí está ¿Sí? Otra celebración ¿Y alguna otra celebración en agosto tenemos? O cumpleaños Fecha importante Yo tengo un amigo Que cumple el 26 de agosto Yo tengo una amiga Que cumple el 28 de agosto Ay, mirá Muy bien Laurita Ahí está Yo tengo Las hijas de mis amigas son de agosto El 5 de agosto Cumple Rafaela 5K de miércoles Ahí está Muy bien Muy bien Agosto Entonces repasamos el calendario Otro lugar donde había nubes Y vamos a mirar Dijimos que íbamos a coleccionar Nombres de juegos Nombres de juegos Y ya teníamos una lista De nombres de juegos Que habíamos visto en una placa recién Teníamos figuritas Canicas O bolitas Arrimadita Arrimadita Escondida Escondida Y mancha 1, 2, 3 ¿Cuántas eran? 6 Ahí están Figuritas Arrimadita Canicas O bolitas Elástico Escondida Y mancha Elástico Me faltaba Así que ya tenemos acá 6 El 6 Tenemos 6 juegos Bien Los tienen que mandar Y esta colección la hacemos con todos los chicos y las chicas Ahora nos vamos a un pequeño recreo Y nos preparamos para educación física Así que vayan La soga de saltar La soga Nos vamos con Un golazo La soga La soga ática Ay, todo despejado Yo estaba haciendo unas señas acá para preparar Bueno, ya estamos listos Ya estamos listos Ahí en casa tienen la soga Vamos a arrancar con la clase de Educación Física Tenemos el espacio Tenemos la actitud Y ahí está llegando Nos falta la maestra Ahí está llegando Sí, sí, sí Bienvenida a Virginia Hola, hola, hola ¿Cómo les va? Nosotros no teníamos la soga Menos mal que trajo Virginia Menos mal Sí, sí Hola Hola, hola, hola Maga Hola en casa ¿Cómo les va? Bueno, volvemos a las clases Y hoy tenemos una soga Hablando de los juegos de los recreos ¿No? Que son tantos Te escuchaba hablar de la pelotita Que armaban para el fútbol Y pensaba que eso antes lo jugaban los varones Ahora en la escuela lo jugaban los nenes Las nenas Y lo mismo sucede con esos juegos Que antes eran más típicos De nosotras Como el elástico Saltar la soga Ahora en el recreo Todo el mundo juega a todos los juegos Y eso está genial Así que bueno Traje hoy para jugar a la soga Espero que hayan podido conseguir en casa Si no tienen una de estas Tienen que pensar Con qué podemos hacer Ingeniársela para la soga Bueno ¿Están listos? ¿Listas por acá? Sí, vamos ¿Cómo es? Sí, sí, sí Es así, mirá Saltar la soga Te digo Para entrar en calor Vamos a jugar un poco a la viborita Mirá ¿Me ayudás Maga? Claro Nos ponemos vos en una punta Yo en otra Ahí está Vamos a hacer una viborita Y vos, Emi, tenés que pasar Y si la pisás, perdés Ah, pero la puedo saltar ¿De qué? A la viborita Te la vamos agrandando Cada vez más grande Ay, la pisé Ay, perdió Bueno, va Maga A ver Ay, no me acuerdo Empieza chiquitita Mirá Tenía canción esto Ahí va Ah, no Es la viborita Vigoritino El pirincho sigue haciendo trampa Ay, bien grande A ver Vamos Maga Ah, ahí la pilló La pilló Bueno, muy bien Este es un juego que podemos jugar Para entrar en calor Bien Mirá Vamos a ir primero Vamos A vos te doy esta Bien Porque es más alto Sí, porque es muy alto Más o menos tiene que estar A la altura del pecho Así que vos te vas dando vueltas ahí Bien Vamos a practicar un poquito Saltar con dos pies Ahí en casa Ahí Uy Yo los saliendo Les digo Vamos chicos Vamos chicos A ver si en casa podemos contar hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos con las bocales Diece O A E Y O U Se me caen los pantalones Tenemos que ir practicando en primer grado No se preocupen porque lo más común es que al principio La pi se me traba y después voy agarrando y le voy poniendo velocidad y todo lo demás Pisa Se le dio a Maga para que ella también salga A ver Maga A ver Maga con dos pies Con dos pies A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eh Ya pasé Esa Me encanta saltar a las alas Bueno muy bien Ahora ya que estamos acá entrenados entrenadas con estas sogas se animan a jugar No me tienen fe Al fuego que reenó Que se pueda meter Me tienen fe Puedo estar ahí Ay pero que genia Bueno mirá Ahora esto es lo que se ve en los recreos de las escuelas Si Hacen la fila y van pasando de a una y van pasando de a una ¿Te animás? ¿Te animás a entrar? La técnica para entrar Ahí va Bien Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos aumentando la velocidad Los pantalones Hay que haber más rápido Más rápido Más rápido Más rápido No yo esto no lo puedo Ay Es que tengo los micrófonos y me cae el pantalón No da Qué bien Pero muy bueno Entonces van contando a ver quién hace más Y también hay diferentes formas Van entrando de a dos Van haciendo distintos pasos ¿Se animan a hacer el de la...? ¿Querés pasar? Dale Dale Pasa Maga ¿Querés entrar o ya estar ahí parada? Porque no se animan a entrar Si están ahí ya es más fácil Pruebo, pruebo a entrar Bueno dale Va Ay Como si eres chica me daba re miedo entrar Va Aceite Vinagre picante 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 No, no, no No, no, no Bueno ahora tenemos... Mirá Con una canción Canción ¿Te la acordás? Ay Recórdame el principio Yo tengo una tijera Que se abre y se cierra Que toca el cielo Que toca la tierra Yo no la sé ¿Eh? Que se agacha y salta afuera A ver A ver si se puede Pero espera Yo tengo una tijera Que se abre y se cierra Que toca el cielo Que toca la tierra Casi A ver Y nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, bueno, para, va Yo tengo una tijera Que se abre y se cierra Que toca el cielo Que toca la tierra Que se le cae el micrófono Y que se van a un corte Y enseguida a volver Nos vamos al recreo Está muy bien Qué bueno, bien Bueno, estuvo bueno, ¿eh? Eso no lo sabía De abrir y se cierra Sí, está buenísimo Bueno, nos tenemos que ir a un corte Y enseguida volvemos Con más clases de primer grado Ay, ahora te toca a vos Todos bárbaros, ¿no? Para la suerte Llegan las fotos Valentina Rodríguez El gallito ciego y la lotería Anotando Voy a anotar, voy a anotar Dos más Gallito ciego y lotería A ver, tú anotando ahí, por favor Jugamos al policía y al ladrón Policía y al ladrón O poliladrón Sí, el poliladrón Sí Y con su gorro ahí A Fran le gusta jugar a la pelota Y a Delfi a jugar a la mancha Pelota y mancha que ya la tenemos Eso ya estábamos Pero bien Bien, anotamos pelota también Y también le gusta jugar a la play Porque tenía la remesa Soy clara A ver, en el recreo jugamos A la cocinita Bien, se anota La cocinita se anota también Ah, armar comida Sí, claro que sí Caritas de alegría Al estilo Emi Volvieron a las clases Hola Buen día, señor Nuria Dice Mati de Flores Buen día, Mati Ayer cumplió siete El dos de agosto ¿Cuántos cumpleaños es el dos de agosto? Calentario El domingo fue de muchos cumpleaños Oti de Burlingham Siempre presente Mirá la cartuchera Con su cartuchera para empezar las clases Mirá Valeria y Sabri Ay, con el guardapolvo Mochilitas Muy bien Me encanta cuando se ponen el guardapolvo Ya vamos a empezar a usar el cuaderno mañana Ay, mirá Llegó el cuaderno De Azaí de Agua de Oro Córdoba Feliz de volver a las clases con Nuria Emma, no, Mía Mía También estaba con su mochila, guardapolvo Eva, lista para empezar Sí Julián, felices de volver Mochila, cuaderno Bienvenida a Nuria Gracias, Nina Martina Martina con su guardapolvo también Tiene la soga ahí, me parece Mateo de Bahía Blanca Preparando todo para mi cumple de 7 Que es el sábado 8 Ay, lo notamos Hay que anotarlo entonces Dice Fran Club de York Decía Ay, no lo vi Muy bueno Azaí en mi cole hay campana Nos cuenta Muy bien Desayunando con Maga y Emi Tenemos un ratito para el cuento Pero ya vamos a ir teniendo ratos para todos Hagamos un repasingui Repasingui del día de hoy Entonces trabajamos sobre los recreos Que estuvimos viendo juegos del recreo Y también estuvimos repasando matemáticas Estuvimos jugando con las cartas del 1 al 50 Comparando cuál carta era más grande Y ganó a Emi Y recordando cómo comparábamos los números También Donde había números aprendimos también Recordábamos que estaban en el calendario Y también los vi haciendo un juego del recreo con Vir Saltando a la soga Saltamos mucho, mucho a la soga Ese no lo sabía de abril Ese no lo sabía Con la canción, me lo enseñó Vir Sí, me gustó Bueno, y ahora nos tenemos que ir Pero nos vemos mañana a las 10 de la mañana Porque recuerden que acá con Nuria Ah, no, pero ahora cambiamos ¿Qué? Ahora es aguante Aguante, primer grado Gritamos en casa todos a la vez ¡Aguante, primer grado! ¡Chau! ¡Chau! Y a tierra adentro Lleva un equipaje a puro cuento Son historias para acercarte Recorriendo cielos y paisajes De cuento en cuento voy Emoción, sueños, magia, imaginación Fantasía en la voz Que llega a tu corazón De cuento en cuento voy Emoción, emoción, sueños, magia, imaginación Fantasía en la voz Que llega a tu corazón Que llega a tu corazón Que llega a tu corazón Julio, ¿no lees el nuevo al del ratón? Ah, ya lo leyó De cuento en cuento voy A ver ¿Alguien sabe quién es Barba Negra? Sí, un pirata Así es ¿Y escucharon hablar alguna vez de su mamá? No Entonces conozcamos a su madre en este cuento Que se llama Barba Negra y los buñuelos Yo conozco los buñuelos de mi abuela Muy bien, muy bien Veamos entonces ¿Qué relación tiene este temible pirata con los buñuelos? Lo que casi nadie sabe Es que a bordo del barco del pirata Barba Negra Viajaba Su mamá Doña Trementina Barba Negra Repó por la escalerilla del Chápilo Verde Una mañana en que su hijo Estaba a punto de hacerse a la mar Subió para alcanzarle el tubo de dentífrico concentrado Que el muy puerco se olvidaba El barco soltó a marras Y nadie notó Sino hasta tres días después Que la señora estaba a bordo ¡Madre! ¿Hijo? Y se quedó El amanecer El mediodía y el crepúsculo La encontraban en cubierta Sentada sobre un barrilito de ron antillano Atenta a los borneos del viento Vigilando el laboreo de las venas Y desparramando advertencias a voz en cuello Nadie como ella para humear la amenaza de los furiosos huracanes del Caribe A los que bautizó con los nombres de sus primas Sofía, Carla, Berta Margarita Mientras tanto tejía De sus manos habilidosas Salían guantes Soquetes de lana Pulóveres y bufandas en cantidad Los hombres de barba negra Abrigados con mozitos de peluche Sultaban bajo el sol del trópico El jefe pirata Impuso castigos severos A los desagradecidos que se quejaban Pero además Y este es el asunto que importa La señora barba negra Hacía buñuelos Una vez por semana Se zambullía en la cocina del chapiro verde Y forjaba una media tonelada de buñuelos Eran verdaderos adoquines Más que comerlos Había que tallarlos con los dientes Se sospechaba que estaban hechos con harina de caparazón de tortugas Y al caer en el estómago Producían el efecto De una bala de cañón de 12 pulgadas A barba negra Le encantaban Te gustó En Puerto Royal Compraron una partida de polvo de hornear Para hacer más livianos los buñuelos Pero no sirvió de nada La tripulación del chapiro verde Había perdido todos los dientes Ya nadie era capaz de sujetar el sable con la boca Cuando saltaba al abordaje Los hombres más rudos Terminaron comiendo el pescado con pajita Barbanera En cambio Devoraba un buñuelo Tras otro con formidable gula Su madre Que vivía retándolos por esos atracones Terminó prohibiéndole que comiera más de 40 por día Hasta que sucedió lo que sigue Una madrugada de julio El vigía avistó un barco Es francés Les vengo diciendo que es peligroso andar por estos lugares Pero, ¿para qué? Si me hicieran caso no estarían en estos problemas En efecto Era la nave del Capitán Jean-Pierre El Capitán Jean-Pierre No podía ver a Barbanegra Ni en la sopa Los dos barcos Se aproximaron amenazantes Ninguno estaba dispuesto a rehuir el combate ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Y yo te voy a hacer paté! ¡Vamos al abordaje! ¡Vamos al abordaje! ¡Woo! 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 Y en minutos Las dos naves quedaron pegadas como siamesas ¡Woo! 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 Todos los franceses saltaron al barco inglés y todos los ingleses al barco francés Los capitanes entendieron que así no se podía pelearche Ordenaron a sus tripulaciones dividirse La mitad de cada una volvió a su respectivo barco para iniciar el combate ¡Woo! 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 Balbanegra y Jean-Pierre desde los puentes de mando se medían con la mirada ¡Woo! Lenta sigilosamente con movimiento de babosa a uno fue acercando la mano a la cintura donde guardaba la pistola ¡Woo! 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 Durante cinco minutos nadie respiró las dos pistolas hicieron fuego al mismo tiempo ¡Woo! Un aro voló de la oreja izquierda de Jean-Pierre y se perdió entre los atunes del fondo del mar pero su bala había dado en el pecho de Barba Negra Nooo hueá ... ¡Ooo! ¡Ya Fleet! ¡Ya! Ja, 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 ja! Un buñuelo Un bendito y providencial buñuelo se interpuso entre la bala y su cuerpo Debajo de la tricota de lana Barba Negra había escondido un buñuelo de los que preparaba su madre Robado de la cocina la noche anterior Al chocar contra él La bala se deslizó como un supositorio de glicerina sin herir al pirata El combate se suspendió hasta nueva fecha Y cada uno se fue por su lado ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué están haciendo esto? No es hora, vayan a dormir, cada cual a su cucha Es esto, caramba Esa noche en el Chapio Verde Atronaron las canciones de piratas festejando el episodio Hasta que mamá Clementina mandó a dormir a todo el mundo Ay, qué lindo Al día siguiente se creó la orden del buñuelo Y desde entonces todos los hombres de Barba Negra llevaron unos colgados sobre el pecho Y dicen que eso los volvió invulnerables Me gustó Trementina porque lo reta a Barba Negra A mí me gustó la pelea A mí lo buñuelo Ay, pero si eran imposible de comer Lo de Trementina no, lo de mi abuela ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos vemos!